El viaje a Silicon Valley fue una misión organizada por la Fundación porque queríamos traer empresarios de Tucumán a inspirarnos, a ver el futuro, a repensar nuestras empresas, cada uno y juntos. La misión fue extraordinaria, fue exitosa. Volvemos todos con un grupo de amigos, volvemos verdaderamente inspirados, volvemos aprendiendo formas de pensar los negocios, formas de pensar los modelos de negocios, volvemos aprendiendo de cómo manejan el management, cómo manejan los recursos humanos, las grandes empresas. Fue verdaderamente inspirador, donde tuvimos la ocasión de visitar las empresas más icónicas de Silicon Valley, y creo que Silicon Valley es la Atenas de hace 2.500 años, es Florencia de hace 500 años. Hoy Silicon Valley, aquí es donde se juntan los talentos de la humanidad para crear un mundo distinto y fue una experiencia extraordinaria. Volvemos con muchas expectativas de seguir trabajando en la innovación, promoviendo la innovación en Tucumán, desde la Fundación del Tucumán. Y sin duda este es el primer viaje, pero no será el último. Así que esperamos que muchos nuevos empresarios, muchos otros empresarios que no pudieron venir a este primer viaje, se sumen para el segundo, porque sin duda va a ser una otra experiencia imperdible. ¡Gracias!